Buenas gente, sean todos bienvenidos a otro video de ultimates chicken sport Vamos a agarrar a los chicos, ¿eh? ¿por qué me vas a cambiar este nuevo macho? Vamos a poner nuevos fiestas Yo soy el pollo como siempre, el loner ahora, loner en realidad es Sacker Vamos vengan acá, viejame al cielo, acá arriba No, eso de puta me lo pusiste en creativo ¿Cómo me veo creativo? Desafío, a lo loco Eh, vente yo boludo Vente yo Estaba allá arriba, acá está Acá está Ahí Está en el ático No, me cambié este modo Ahí está Uh, tengo problemas para subir boludo Listo, cagaste Amigo, estoy re loco Está re lagueado, boludo ¿Cómo que empieza la fiesta? Yo no quiero fiestarme con ustedes Y ahora te va a tocar una caja, Sacker En la que vos abrís el... O sea, las trampas, son trampas y demás, ¿eh? Acá yo no toco nada Hijo de puta Me apagaste Yo quiero... Yo quiero esta vez Eso es hielo Eh, hielo lo voy a poner... ¿Dónde ponemos? Lo voy a poner... Acá, así no puedes apagar ¡Fwaf! Me jajaja ¿Vamos a operar el elevator? Ay, ah... ¡Dónde? Yo soy que el tío te la... El tío te la... 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 Llegamos todo Vale 90% y llego con MotaFal Ni idea Ah, estuviste tocando los cosos No, no, salí Listo, nadie puede usar el coso ahora No No, uy, está buena esa, eh Saben que se va a dar la vuelta Alia, pero se ve que te morí enininino Eh, lo dedico A ver, vamos con... Ya, siakkan ¿Qué es esto? Acá no salta nadie Sí, se puede, se mueve ese Le da agua en un trampolín Ahí está, ahí está Un pincho Uh, amigo, qué difícil Ay, ay, ay Ay No Está difícil ahí arriba No Dale, el timing, el timing Los pinchos Pensé que se traspasaba eso Está bueno, está bueno esto Por cómo va Los pinchos, agarra el pinchos Eso Eso No Qué suerte Me quedó Ahí mismo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Te ayudé la otra Nooo, mira por dónde fue No caía ¡Mmm! ¡Ey! ¡Si dije! ¡Ok! ¡Te ayudé... con esto! ¡Ariás! ¡Arriba! ¡Hey, hijo del pau! ¡Es altísimo, boludo! ¡Yo fui por otro lado! ¡Me cagaron! ¡Cosito que se pega! ¡Dale, boludo! ¡Cerrar orden! ¿Esto qué hace? eso es como no te deja saltar como que se pega es como lo pisa y te pego al piso no, yo voy a saltar es nada mas que te molesta es raro no, guarda es muy chile ¡No! ¡No! Me saltó para el otro lado. Guarda, ¿eh? ¡No! ¡Qué bien que la hizo! Sí fue a la mierda, tío. Hay una solución más, ¿eh? Ya conozco la solución. Quiero irnos a la mierda y empezar otro juego nuevo. ¡No, no, no! ¡Qué juego nuevo! ¡Mirá el sorete! ¿Para qué ni en pedo? ¡No! ¡Los pinchos de mierda me los activaste! Ve que estás pegado al piso, mirá. ¡Estás pegado al piso! ¡No, no, no, no! Lo, no, l-n-l-r- fantasticiado Chau, ojero negro Listo, al pingo No, mirá el sorete lo que puso ¿No lo ves? Puso un palo al lado del coso, imposible ahora No, no, ponelo por ahí Más arriba, más arriba No, no, izquierda, izquierda Uy, no, es imposible Creo que sí, imposible No, quería saltar arriba del cubo Uy Pajero No se puede, se aplaza Ah, ¿se aplaza? Sí Están todos muertos No, 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 no No, 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 no ¿Está despiola? Está ganando Owen Toma el pingo No, no, no No, 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 no 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 Me molesta el hielo Es insoportable el hielo No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 LOS PINCHOS Encima Lo activo el solo encima de un segundo La concha de tu madre Son re molestos los pinchos !! Ahí está, ahora si está fácil Owen Sí, está en una banda, güey, estoy en vez de género. Te mata, no, te mata, no. Por arriba, soltá para el tejado. Ahí. No, no, no. Se puede, estoy casi seguro que se puede. Se puede, estoy casi seguro que se puede. Ah... Ahí está. Qué hija de culo, güey. Solo tramposo, güey. Bueno, se te re rudo. Oh, qué es eso? Aguero negro. No, agarraron dos cosas, güey. No, casi casi. No, puede pasar, espérate. Se puede, se puede. A ver, a ver. Ah, se te queda ahí el chabón. Qué hijo de puta, boludo. Pero qué hace, güey. Qué hijo de puta, güey. Jajaja. Dale, Wuxley. Jajaja. Pimbecito. De la puta, güey. ¡No! Yo también. Esperá que hay otro camino. Hay un truquito, hay un truquito. Sí, yo también, yo también. Hay otro camino, ahí lo veía, ahí lo veía. No, no, lo tapé. Lo taparon. Lo taparon. Ese es el camino que hició el auto, boludo. ¿Por qué lo ponía ahí? Sí, sí. No. No. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¡Ay, un abrazo! ¡No, no! ¡Estaba buenísimo! Estaba haciendo Spider-Man, boludo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Canto! Jajaja. Igual, no podía pasar volumen a los coronados que... Se puede, se puede, se puede. Se puede saltar. No, no se puede, boludo. No, no se puede, boludo. No, no se puede, boludo. No, ¿qué es esto? No, no. No, no. No, 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 No, no la concha de tu madre. ¿Qué pasa malo? Dale, va bueno, es el mismo turno Ya gané igual Si pierdo el coso, ya gané Ya gané igual Que hijo de puta Yo no juego a mate, juego a mi madre Está buenísimo, boludo No, vamos a jugar una más, dale Jugamos una más Se me salió, yo no quiero ganarse de nada Dale, pelotudo Se salió de verdad Vamos, vamos a zotear Pará, pará, que entré este Entrá ¿Va a entrar, Saker? ¿Se puede? No, del Discord no, pero no sé si ¡Saker! Bueno, a ver, un poco por nosotros el juego de Pitbull ¿Se fue? Vale, igual No le gustó el juego No No A ver, lo que salga... Se ahorramos, tío Capá Ah, pasa Sí, tenemos dos ahora No 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 Hasta luego, a ver si llega. Se llega igual, me parece que se llega. De allá, del medio hasta allá no creo. A ver, para. Capaz, eh. Capaz, capaz. No, por este. Se cayó. Yo lo agarre. No. Lo había visto, boludo, pero no sé con ningún segundo. Sí, quería hacerme el boludo. Otra monedita más. ¿Sabes cómo vamos a mover? Sí. 80.000 monedas, boludo. Otra. No. ¡Solete! Agarré dos, me parece. Yo agarré dos, me parece. A ver. Nah, agarré dos. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Realitiza el tiempo. No, vivo. ¡No! Venga ahora, Gil. Uy, te paso, pero por un centímetro. Un milímetro. No. Qué hijo de puta. Un teletransporte. Un teletransporte. Vamos a ponerla de atrás. Pero está re chetado, eh, chaval. Nah, me caí. Tiene que haber otra puerta. Tiene que salir de toda esta puerta. Muy bien. ¿Cómo, amigo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué pasa ahí? No sé. A ver. Primero esto. Chau esto. Ahí está. Al pingo. No. No. No quiere que regrese el tiempo. ¿Qué pasa? No. No. No quiere que regrese el tiempo. ¿Qué pasa? No. No, no. 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 ¡Vale, p***! ¡Vale! ¿Ves? Ahora, si tuvieras el otro, podría haber usado el otro. Nadie lo va a agarrar ese... Por eso la agarro, para que no la uses vos. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Está listo! ¡Trampa, toma! Pues te moriste por mi trampita. A ver... ¡No! 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 ¡Agarramos los dos, lo de tiempo! ¡No! 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 ¡Qué pita! ¡Eh! ¿Cómo no te mató? Me mató, boludo ¡No! ¡No! ¡Está re jodido eso, boludo! ¡Está muy jodido! ¡Hay que sacarla! ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Quedan tres turnos! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Quiero que mueras! ¡Quiero que te mueras! ¡Listo! ¡Listo! ¡Chau! ¡Porque no quiero que ganes! ¡Y quedan dos turnos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me mató? ¡No! ¡Sí! No, quedando tu, ¿no? No quiero romper nada, por eso las agarro para que no se rompan. Dale, ponela vos y yo lo rompo, si querés. Me tiré justo cuando vencían, que mol... ¡No! Igual te gano yo por los turnos, ¿cuántos puedo coger? No sé. Última. Última. ¡Uf! 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 ¡Nooo! ¡Ya puedo dar! No sé, ¿dónde ponen tu boludo? Ponen donde quieran. ¡No, no sé qué hace! ¡Quieta! ¡La tengo! ¡Se mueve nomás! ¡No! 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 ¡Moriste! 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 ¡Sí! ¡Gané! ¡Jejeje! ¡Gané por mi puntito de trampa! ¡Gané! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro video de Ultimate Chicken Force. ¡Adiós!